Humano compatriota, este video no le va a gustar a Joe Biden, por favor que no lo vea, igual si lo ve va a pensar que está viendo los teletubbies, el señor ya no registra nada, está saludando fantasmas a Gasparín, está loco. Compatriotas, el presidente de Francia, ándale que le anda haciendo la barba a nada más y nada menos que a mi Nicolás Maduro, compa, ustedes saben que Venezuela tiene petróleo hasta para mandar a Marte, este, Francia se está dando cuenta que Estados Unidos les vio la cara, compas, en serio, compas, el baguette que le vendieron no tenía jamón. Compatriotas, los franceses andan así de, pinches gringos, nos andan cobrando bien caro todo, este, y ándale que se está llevando a cabo la convención climática y mi Nicolás Maduro dijo, a ver, es mi momento, fue para encontrarse allá con el presidente de Francia, esto ya estaba palabrado, ahora sí como dice mi abuelo, desde nantes, esto está palabrado desde nantes, este es un aviso geopolítico, compas, este, ya basta Estados Unidos, Estados Unidos, el mundo es multipolar, maldita sea, tóquense los glúteos, te lo haré de eso y otras muchas cosas más, ven a mi casa esta Navidad, compatriotas, si ve esto en Facebook, compártelo, ándale, lo comparte gente inteligente, ¿no quieres ser inteligente? Compártelo güey, aunque tú nada más lo sepas, es ese, es lo feo de la gente inteligente, son muy solitarios, tú compártelo, no te creas, compatriota, compatriota, si ve esto en YouTube, checa que esté suscrito, agarrae el link y pásenlo ahí en que se suscriba, compas, ahora sí, miren, no, que Francia, que Maduro, dictador, que la chingada, el propio, este, candidato de izquierda, muy compa de López Obrador, vayanse acostumbrando a este nombre, compas, a Jean-Luc Malenchon, Malenchon, es compa de López Obrador, compas, recordemos que hace como cuatro meses, vino y y AMLO lo tuvo en Palacio y lo saludó y la chingada, este es el candidato de izquierda de Francia, compas, y el propio candidato de izquierda de Francia, este, pues, comenta y pone, miren, compas, te voy a poner lo que pone Malenchon, Macron finalmente reconoce la elección de Maduro con motivo de la reunión que te digo, presidente, lo llamaré después de este evento, le preguntó después de un larguísimo apretón de manos, compatriotas, no le queda de otra, este, al presidente de Francia, que hacer business con la energía, con la, con los energéticos de Venezuela, compas. Así que todos los venezolanos están así como de acanijo, cachín, cachín, este, si ya de por sí recordemos que Estados Unidos le compró bastante petróleo recientemente a Venezuela, compas, ahora sí que el gobierno de Venezuela está, está recibiendo divisas, compa, y eso es pinche oxígeno, indígena, y toda la parte quiere hacer más business con, con Francia, y todavía, y todavía compas, me he hecho un clavado a la, al, al, pues, a lo que está haciendo Maduro en esta convención, y noté que está saludando a mucho país africano, y recordemos que los países africanos están siendo apadrinados por China, recordemos que el país China ha construido un chingo de infraestructura en África, de hecho, hasta les perdonó ahí varias deudas a varios países, este, Maduro está saludando a los africanos, este, está saludando, este, ahora sí que dejando, dejando que el francés le rasque las barbas, imagínense, un francés rascando barbas, casi, casi no se ve, compatriotas, tú qué opinas, hay que ponerte, te voy a poner el audio, este, para tratar de, pues, no son nuestros idiomas, el de Maduro sí, es el nuestro, pero a ver si podemos entender algo de su lenguaje corporal, ustedes saben que los panistas, hijos de la chingada, los pinches periodistas, no tienen argumentos con qué atacar a la 4T, y sacan sus estupideces de, el lenguaje corporal de AMLO quiere decir que es un hombre cansado, chinga, tu, la economía mexicana está más genial que en los últimos 15 años, y el lenguaje corporal de AMLO se fijan en los zapatos del presidente, hijos de, fíjense en el pinche peso, cabrones, el peso es el, la moneda que más se ha apreciado en el planeta, y los de la derecha fijándose en, 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 en la cintura de López Obrador, hijos de toda su repuerca vida. Ahora sí, compas, este, viene el lenguaje corporal, no de, no la, no al estilo panista de este encuentro. Aquí esta reportera dice, presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y presidente de Francia se reunieron en la cumbre del cambio climático en Egipto, hablaron de comenzar trabajos bilaterales. ¡Uh! Eso no le gusta a Biden, así fue el encuentro entre ambos mandatarios. Miren, compas, escuchen. Maduro lo saludó en francés, y, y Macron se quedó, ¿ah, verdad? A ver, a ver, hay que ver eso. Les digo que, eh, eh, el, 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 el latino trae eso, el cotorreo, el romper el hielo, por eso ahí la, la coreana chingoamigo y, 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 y su, y su hermana, ay, ay, se, se mudan a México, nomás pa, nomás pa, nomás pa vivir, cabrón, nomás pa saber vivir. Un saludo a la chingoamiga y a su hermana que, ahí tuvieron que escapar de la mala sociedad coreana del sur. Y fíjate que en el occidente le tiran a Corea del Norte. ¡Miren a Corea del Sur! Están migrando aquí a México porque ya no pueden con la presión. Aquí en México no hay presión, nada más la de, la de los, eh, eh, nuestros estómagos. Y si es bastante, nos pedorreamos y nos reímos, compa. Ahí en Corea del Sur te pedoreas, te pedoreas en el metro y te meten al tambo, cabrón. A puro pinche maruchan, compa, y la maruchan coreana, que es la, la más salvaje. Compa, ahora, perdón, me estoy desviando del tema. No sé qué eran con lo de Corea del Sur, es un buen país. No sé cómo es Corea del Norte, pero me caga que aquí piensen que Corea del Norte es una cárcel. Vean a Corea del Sur. Están huyendo sus morras a México. Porque ya no pueden con la presión social. Compatriotas, ahora sí vean este desmadre. Ah, ¿cómo se va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ah, ¿cómo se va? ¿Cómo le va? ¿Cómo está la gusta por allá? Va, es mejor. ¿Va, no visita? ¿Ahora cuánto se va a dar una visita? Bueno, hay que conseguir. ¿Alberto, te me da mucho gusto? Sí. Me parece muy bien. ¿Sí vieron cómo automáticamente el presidente Macron lo lleva a la zona de la formalidad? Cuidando los pinches formalismos asqueros europeos que heredaron de la monarquía, compas, de monarquías asquerosas. Compatriotas, este, se puso serio Macron, Maduro lo invitó, Maduro fue el primero, Maduro fue el primero que cuando nos visita. O sea, esto me dice que no es como yo creía que estaba ya palabrado, compa, hasta se acomodaron en la cámara. No, compas, quiere decir que, pues, sí, el lenguaje de Macron sí es como de que alguien necesitado, ¿no? Alguien que necesita sacarle el mejor provecho de este encuentro, compas. Es como cuando te encuentras con tu dealer, aunque te caiga gordo, cabrón, tienes que hacerle como de que reírte de sus chistes. Y, ah, qué buen tatuaje, pues, se está pudriendo ahí, pero, no, está bonito el tatuaje. O sea, a veces uno tiene que, pues, sacar el vendedor que tengo adentro, ¿no? Pues, aquí Macron yo lo siento un poquito presionado, mírenlo. ¡Disfruten, compas! Estas son victorias de Venezuela y de Latinoamérica. Sigamos viendo. No, 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 no. Pero me encantaría que pudiéramos reírnos más. Ay, le está diciendo con todo, me encantaría que habláramos para entendernos. ¡Ah! Iniciando diálogo. Cualquier pinche tipo de diálogo es bueno, compas. Hasta dialogar con Satanás es bueno, maldita sea. Este, y, pues, si el presidente Macron quiere diálogo con Maduro, quiere diálogo con el petróleo, perdón, quiere diálogo con Maduro, pues, pues, lo está haciendo, miren, porque no le quedó de otra. Vean, compa, recordemos que en Francia la gente está volcada a las calles. Maldita sea, sigamos viendo, están viendo un hombre al Macron desesperado. Miren. Hay un camino que también decidió. La Francia tiene que buscar un papel ahí positivo. La Francia tiene que buscar un papel ahí positivo. Sí, tanto eso. Sí, sí. Porque estamos tratando de... Pero me encantaría que pudiéramos reírnos más. Y que pudiéramos comenzar un trabajo lateral. Que será útil para el país y la región. A la orden. Por allá para la conferencia que tiene, para un enviado a Rodrigo. La la del presidente. Bien, es el presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea. Sí, 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 sí. Bien, la presidencia. Perfecto, eso va a salir muy bien. De la nada, diga, ¿saben qué al carajo? De hoy en adelante Venezuela nos va a administrar hasta las sonrisas, cabrón. Imagínate, compas, era muy bueno. O sea, en Venezuela, compas, según eso la gente que escapaba de Venezuela, no es cierto, no escapaba de Venezuela. El asunto es que hacen un escándalo cuando decían irse, o por corruptos, o porque se dejaban llevar por estos que los sacaban, porque había gente que los cucaba y los sacaba en Venezuela. Pero las cosas están recuperando en Venezuela, compas. De hecho, había visto, yo sigo muchos periodistas de izquierda venezolanos, se están burlando porque muchos venezolanos están regresando. Se están regresando a su país, a Venezuela. Habían ido a otro país que la chingada, porque, ay, ay, es una dictadura. Se están regresando que porque, pues, está mejorando dos, tres cosas, que hay más productos, que, pues, el gobierno te provee de casa. ¿Ustedes sabían eso, compas? Ya entregaron la casa número cuatro millones. Fíjense, entregaron la casa cuatro millones. Creo que no son gratis. ¿Quién te regaló una puta casa? En Venezuela casi. Pero, o sea, te dan tu terreno, tu casa, ya, como Dios, la pagas. Pero te dan una casa, o sea, es lo que la banda no sabe. Ahora, tú dirías, pinche maca, pinches casitas, te regalan en Venezuela. Güey, ¿has visto las de Infonavit? Yo, 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 yo viví, yo viví en las de Infonavit, cabrón. En la que estoy ahorita no es, no es el castillo, ¿eh? Así que, compas, es lo que les digo. Hay que apreciar, este, lo que hace el gobierno de Venezuela por su pueblo. Resistió, resistió los embates, este, golpistas de Estados Unidos. ¿Y cuál es el resultado? Europa a los pies de las energéticos de Venezuela. Compatriotas, es el asunto. ¿Tú qué opinas? El mundo está cambiando y no a favor de los gringos. ¿Por qué creen que los gringos están desesperados sacando armas hasta en Navidad? Es porque ya los gringos se dan cuenta de que el mundo se les está yendo de las manos. ¿Y saben qué es lo que me encanta? Que López Obrador, toda, gran parte lo inició López Obrador salvándole la vida a Evo Morales. Güey, yo creo que ese es de los puntos clave en la historia de estos tiempos. Ese es el movimiento de López Obrador. Ya habían quitado a Morales y mi cotonje, vámonos, hay que rescatar a Evo, la figura. Ay, cabrón, chocó el pinche autobús del gas aquí. Compatriotas, ¿tú qué opinas? Comparte este video. Un saludo a toda la banda de Venezuela que se está recuperando ahí económicamente. Y con estas noticias, pues mejor. Van a bailar más sabroso. Comparte este video. Deja tu like. Me lastimé la espalda ahorita que me... No sé si lo alcanzaron a ver. Se lo toqué y le hice. Casi acabó el video, pero sí lo saqué. Eso fue todo. Comparte este video. Sembran izquierda, perre. Abur.